Esta canción que viene a continuación me gusta un montón y yo sé que a todos ustedes les gusta también. O a tomamos un poquito de agua. Dice así. Y que cante mi gente, ¿cómo dice? Y eso te hago creer, compadre, que sí, ella no sabe que es amar. No es la pureza de este noble corazón. Te soltaré la renta, vaya lo que quiera lo que se escuche de aquí hasta mi barrio, ¿ok? Que te perdone yo, y ahora pa' que no sé. Pa' que va a sentir que no quieres, tengas un beso y busqué también. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Me vas a extraer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo me dolió? Ay, yo no te perdono. Te perdoné yo. Y ahora pa' que lo sé. Pa' que lo sé. Y que te quede el pez. Venga, con esa iluque también. Tú que también. Vamos a hacer el primer máximo el peluca de esta noche con esta canción Entonces me sube la gorra, lo sube de la mano, me la sube así Súbelo, 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 sí Y yo creía que yo era un pelele Disculpa, arriba, arriba, pa' te desesperes Que hay mejores que tú, ya se apagó la luz Y yo creía que yo era un pelele Y yo era un pelele, disculpa, arriba, pa' te desesperes No te aceleres, no te aceleres, ay, mejor es que tú, que tú, que tú Pagó la luz, tú, que tú, que tú, mamacita, cita Ay, ya, que goza, rica, rica Te vas a extrañar, te dolerás Como me dolió, yo no te perdono Que te perdoní, yo Otra vez, otra vez Ella creía que yo era un pelele Ella creía que yo era un pelele No te aceleres, que hay mejores que tú, que tú Ya se apagó la luz, tengo plan de una mamacita Vaya que goza, rica, rica Ella creía que yo era un pelele Disculpa, no te aceleres, disculpa, no te aceleres, no, no te aceleres, no, no te aceleres, no, no te aceleres, que hay mejores que tú, que tú, que tú, ya se apagó la luz, tengo plan de una mamacita Vaya que cosa rica, 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 rica Toda cultura de Asma la uno Hay un saludo especial a Víctor Reale De verdad, muchas gracias Por la invitación Ya me ha tenido en cuenta varias veces y se le agradece Gracias Gracias